¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro? ¿Qué es el oro, el oro? Se pode a Dios Y es que Constanza decidió tomar revancho con la carretera que siguió en el final de la finalidad. Pero, como le digo, la posibilidad de automóviles es muy importante. Y más importante es el estiramiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.